A ver no que le toque, ella baile todo, no se olvide su trate, y que se va a verme, soy guerrero de la mano, el nombre de García Yair Verde, el discurso que es maestro, no me recuerdo los pasados, nos salvemos esta noche. Muéllase, muéllase, saludos al amigo Vicente García, por el compa, saludos al profe Jorge, después del gordito al bajón, muéllase el profe, muéllase, eso es chingado. Y como dice, igual a mi hijo, Paz, y Nela, y Daniel. Conta del estómago de una famosa persona, todos le conocen con el apodo de Chona, todos le conocen con el apodo de Chona. Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella, quiero bailar, 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 bailar. La gente la brilla y empieza a gritar, bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar, bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Y se dice, y a sus, como se mueve la gente, que brilita, como el guberto de Chona, para la que brilita. Y a sus, como se mueve, a lo que lento a que, ella ve de todo, cuando le desestrade. Los dos elementos, sí, señor. Sí, señor Andresilla. Entonces, ahí está, los dos bolitos por acá, para que todos ustedes. Sí, señor Andresilla. 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 Y nos vamos Vamos a bailar Y nos vamos Y guapateando Y chapateando Y rasgándole Eso Eso Los vamos a la mejor Adelante, adelante 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 Música Disco A los que les gusta El perreo Va a ver de todo Un poquito Hoy En esta bonita noche Por acá En el restaurante Sabor A mí Si no me equivoco Si me equivoco Me corrigen muchachos Sale Hay dos por acá Canciones Para pasarnos A retirar Pero una pequeña pausa Sale muchachos Quieren por acá A mi compa A mi compa A mi compa Que acaba De mandar Una cubetita Y no es que Le demos prioridad Por acá A la gente Que manda La bebida Nosotros no tomamos Solamente Pues bueno Puro mezcal Ahorita Puro mezcal Ahorita frío No tomamos Pero vamos a ver Que hacemos Por esa cubetita De cerveza Vamos a cantar Quieren por acá El popurri Para los enamorados Que hicimos El pasado 14 de febrero Ya va casi Para un año Se la ponemos Para él También por acá Quieren Bajo mil llaves Vamos a conversarle Por acá Esta bonita canción Muchachos Dos canciones Dice acá En buenas manos Por acá El DJ Y nosotros regresamos Hay mucha música Y de la mera perrona Como dicen muchachos Y este baño Para todos los que hablan Bien enamorados Que se va a ocurrir Canciones bonitas Y huevos ¿Qué te va mis hermanos? Echa el agua Saludos muy especiales Para la señora Lupita Señora para su familia Bienvenidos Nos ponemos bien románticos Esta noche Ándale Liza Saludos Víctor A la gente de Santa Teresa Bienvenidos Un beso por acompañarnos En esta noche Romilia Gutiérrez Saludos Saludos Con que tú me quieres Con que yo te quiera Es suficiente Mi amor Que importa que digan Que importa que inventen Y cosas que no son No saben que estamos Curados de envidia Curados de traición Y que nuestro amor Tiene sus cimientos En lo más profundo De nuestro corazón Dicen En las cosas Que está inventando Para romper Nuestro amor Ahora chavales Sin saber que estamos Llenos de alegría Y lejos Del dolor Y que este amor bonito No lo rompe nadie Que no sea Dios Y que este amor bonito No lo rompe nadie Y que no sea Dios Y seguimos Seguimos Pero mucho más romántico Mi gente Esta noche Los nuevos elementos Estamos por acá Soy Estomero Donde estamos Los muchachos Zapatería y el bronco Esta noche Y con pomorras Y tú Me robaste el alma Y el mundo Me robaste el amor Y tú Esa vez que te fuiste También me dejaste Sin mi corazón Hoy Que de nuevo te encuentro Quiero Sentir otra vez En mi voz Manos sobre mi cuerpo Tu aliento Y tus labios Quemando mi piel Porque no pude Nadarmelos Tu dañaste Mi boca Como nunca En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más La vida Si vuelve a mirar Querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Yo te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Y ahora sí Lo acepto por la voz Este mescalito Y seguimos Más enamorados Que nunca Y esta sombra De los que se dediquen a mí Mi amor No es más Que lo verás Será Que todo Te lo voy a entregar Y nada más Y nada más Yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tu beso de miel Infectame tu aroma En la piel Y llame que me sienta a soñar Con esa forma de amar Cariño Esta estrella será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar A nosotros no sobran contigo Es por eso que estamos contigo En esta prisión Cielo de ahí Solo Por cariño